Buenas tardes, mi nombre es Luis Conrado. Y yo soy Luis Hernández. Tenemos más de 10 años trabajando aquí en la ciudad de Nuevo Laredo, en Instituto Bilingüe Cali, Peque Cali. Y durante este tiempo hemos ayudado a más de 500 niños en la ciudad al desarrollo de su máximo potencial. Esta tarde queremos platicarles un poquito acerca del programa de no violencia que manejamos en la escuela y del desarrollo de los valores en los niños desde la edad de maternal y preescolar. Sí, creo que es muy importante resaltar que en una sociedad en la que estamos, en donde se está viendo tanta violencia, tantas situaciones de inseguridad, son los niños los que necesitan apoyo y la educación es un medio para poder lograr avances. ¿Cómo perciben los niños este ambiente? Pues sí, estando dentro de él, pues forma parte de su vida cotidiana, escuchan palabras como narcotráfico, como inseguridad, como asesinatos, como secuestros y robos, exactamente, que a veces no alcanzan a comprender su magnitud, pero que sí perciben que genera una angustia en los mayores, que genera una situación en la que hay peligro. Entonces es bien importante ayudar a esos niños a que tengan una base sólida que les permita subsistir en un medio como este y empezar a hacer cambios, ser agentes de cambios, que esos niños puedan modificar el día de mañana el tipo de ciudad en la que vivimos. En el caso del programa de no violencia, porque traducir estas palabras a una edad de maternal, a una edad de preescola, es como le puede enseñar a un niño el que no violencia. Entonces no nos damos cuenta de que los tipos de juegos que ellos están llevando a cabo, de los que ellos practican diariamente, los disfraces que se les compran, a lo que se les permite jugar los roles que están aprendiendo, promueven esa violencia. Entonces en el colegio tenemos el programa que no le permite a los niños jugar a las guerras, a las luchas, a matar, a estar agrediendo al otro y se vive día a día, es algo vivencial. Entonces las maestras tienen la capacitación y le dan ese seguimiento para que el niño pueda canalizar positivamente y encuentre otra forma de jugar. Me mencionas más algo que es importante y es la diferencia entre el educar, de transmitir información, al educar, entre formar al individuo. Explícame un poco eso. Sí, o sea no podemos darle atención solamente a la parte mental, no podemos pensar que un niño necesita solamente letras y números, que necesita solamente un aspecto académico. El ser humano tiene una parte espiritual, tiene una parte mental, tiene una parte física y son unos valores universales los que lo pueden llevar a darle una estructura sólida que le permita desarrollarse sanamente. Entonces no podemos enfocarnos solamente a que yo soy escuela, yo te enseño lo que tú tienes que saber para esta edad. No, también hay un ser humano que tiene una necesidad de ser escuchado, de saber cómo se debe conducir ante la vida. Los padres hoy en día tienen un trabajo muy absorbente y nosotros como escuela necesitamos darle esa... En una sociedad de consumo, de alto consumo, como es la que estamos viviendo actualmente, ¿cómo se debe formar a un niño? ¿Cuál es el reto? Pues el reto es tratar de que todo ese bombardeo que llega de los medios de comunicación y que les dice que hay que comprar, que el juguete último que saca más balas y ese personaje que vuela más alto y mata a más malos es el bueno del cuento, ¿verdad? Cuando el matar es matar, matando a quien sea. Entonces yo creo que ahí el reto es enseñar al niño a discernir, a tener un criterio, a que sea un niño pensante, a que sea reflexivo, a que no todo lo que vea en la tele, en un periódico o en un libro sea algo que el niño se crea. El niño tiene que ser un niño crítico con una posición en la que pueda discernirlo. El reto es enseñarlos a pensar definitivamente. O sea, eso es definitivo, ¿verdad? Que el niño, no podemos cambiarles ese mundo y meterlos en una burbuja y decir no vas a tener estos estímulos, no vas a tener estos bombardeos, no vas a... El mundo está así, la sociedad está así. Ante esa realidad, ¿cómo yo puedo ser diferente? Entonces yo le tengo que dar unas herramientas para que él pueda decidir, para que él pueda tomar un mejor camino que el que está pasando, ¿verdad? Ahora, como empresa, hay muchas empresas que ven la responsabilidad social y es decir, no es solo entregar un producto, no es solo dar la atención a los niños o ser guardería, va más allá. En este caso ustedes hicieron algo como este programa de valores y de no violencia. ¿Por qué es importante que las empresas se involucren en esta labor de participación social? Pues porque yo creo que ya es el tiempo de no estar esperando que otros hagan algo para que las cosas cambien. Definitivamente es un tiempo de responsabilizarse y de asumir los problemas de la sociedad como propios. Entonces uno no puede nada más decir que el gobierno debe de resolver, que el otro debe de hacer. Y eso va en todos los ámbitos, ¿verdad? Como escuela, como empresa, tenemos que responsabilizarnos de que tenemos niños que están aquí, que tenemos la confianza de un papá que te está dando a lo más querido que es su hijo y que definitivamente necesitamos darle más. Si no, pues no vamos a lograr un cambio y nos vamos a quedar en la queja todo el tiempo. O sea, como sociedad, como empresa, cada uno tiene una responsabilidad, formamos parte del todo y entonces todos los que estamos aquí somos de Bolaredo y todas las empresas que están aquí, todos los que están en una ciudad, cada quien tiene que tomar su bandera, asumir un riesgo, asumir una responsabilidad y ser un agente de cambio para que esto en verdad se dé. O sea, no puedo esperar que el gobierno me resuelva todo, no puedo esperar que los medios de comunicación cambien la manera en cómo se están vendiendo y me están vendiendo el mundo. Yo como consumidor, yo como padre de familia responsable, pues tengo que tomar un ser proactivo y tomar mi responsabilidad ante esto. No lo voy a consumir, no lo voy a ver, no voy a dar algo más, voy a dar algo diferente. Entonces, no es qué vas a hacer por mí, es ahora qué voy a hacer yo para que tú seas. O sea, son los pequeños cambios los que van haciendo un cambio mayor. A veces nos limitamos porque decimos, bueno, pues lo mío es tan poquito que de qué forma va a impactar a toda esta problemática mundial. Pues impacta y impacta de una forma positiva porque el cúmulo de las acciones pues va siendo una acción mayor y un cambio real en la conciencia de la gente. Y para nosotros como escuela, pues lo que sigue es darle continuidad. O sea, seguir con una misión que para nosotros es la escuela, con una misión de vida, seguir adelante con eso, seguir escuchando a los niños y tratar de que lo que nosotros pensamos y lo que los niños llegan a creer de sí mismos dentro de la escuela se traslade hacia sus hogares y que los papás estén en completa sintonía con lo que los niños viven porque de esa forma se potencia lo que se vive en una escuela. ¿Mensaje final? Bueno, pues los invitamos. Nosotros les hacemos la invitación a que cada uno que los está viendo o está escuchando el mensaje tome su parte, haga su parte, haga esos pequeños cambios de nutrir a sus hijos positivamente, de darles un ejemplo en los valores, de vivirlo, de extender esta invitación a la sociedad de Nuevo Laredo. Y es tiempo de cambiar, ¿verdad? Nuestro último mensaje es eso y eso es lo que le dejamos a los papás como reflexión, ¿verdad? Es tiempo de cambiar el odio por el amor, ¿verdad? Definitivamente. Muchas gracias. 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 Gracias.